En el barrio le llaman la diosa, de la cara está el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa, pues como la mueve, todos la quieren ver Pregate, ven a mí, dale, bailemos y módale Trae a tus amigas, ven, dale, que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo, yeah Son las solicitadas y solteras, oh Por eso tiene el que ella quiera No le compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera, oh Chiquitita pero no se deja, yeah Calladita pero no es pendeja, no De su cuerpo nadie tiene queja, ella es la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pida permiso, el pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pida permiso, el pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Oh, 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 oh Permiso, el pelo lacio, termino rizo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la cara está el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Hoy como lo mueve, todos lo quieren ver Llegate a mí, dale Bailamos sin módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Igre, Yeah, no Mamá, yeah Uh Trae a trabajar lejos No Mundial Para todas mis mamacitas Latina Suelo No En el barrio le llaman la diosa De la cara está el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Hoy como la mueve, todos la quieren ver Pregate, ven a mí, dale Bailemos y módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo, yeah Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No le compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no pendeja De su cuerpo nadie tiene queja Ella es la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pida permiso El pelo lacio, termino riso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pida permiso Tu pelo lacio, termino riso Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente, dime tu fantasía y nos vamos De la ropa a la botella tos caro Que pa' la flor no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa y llegamos Baby, rompela, la pista, rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego, ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino riso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino riso Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese huevo Que aquí se vale todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la cara hasta el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Muy como lo mueve, todo lo quiere, mami Déjate, mami, dale Bailemos y módale Trae a tu amiga, ven, dale Que todos te quieren, baby Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!